Accedemos a la vivienda y desde el recibidor tenemos a mano derecha una primera habitación equipada con cama doble. Si nos adentramos en la vivienda, a mano derecha encontramos la puerta de la cocina, que está perfectamente equipada con lavadora, frigorífico y muebles nuevos. Zona de tendida de ropa, aquí vemos otra perspectiva. Si volvemos al pasillo distribuidor, a mano derecha tenemos el salón, muy amplio, totalmente ligero, con mucho espacio y mucha habitabilidad, perfectamente exterior. Desde el salón hay una puerta que distribuye a dos habitaciones y el lavabo. La habitación principal, también absolutamente exterior, está equipada. Aquí podemos verla. Si volvemos, nos adentramos primero a mano izquierda en el lavabo, reformado, con su ducha, su armario, su encimera y a la tercera habitación individual, equipada con cama y mueble infantil. Si retrocedemos de nuevo, volvemos al salón. En el salón hacemos una última visión de la zona exterior. Y aquí vemos la profundidad de la vivienda. Al fondo, la entrada de la vivienda. A mano izquierda la cocina, que ya hemos enseñado. Y a continuación, el recibidor. Y la habitación con cama doble. Y la habitación con cama, que ya hemos enseñado.